El sueño de tener el libre tránsito por las carreteras del estado para los sonorenses ya es una realidad que beneficiará a más de 750.000 habitantes del sur de Sonora en su primera etapa con una inversión de 17 millones de pesos. El gobernador Guillermo Padrés, acompañado de Dionisio Pérez Jacome, secretario de Comunicaciones y Transportes, así como de funcionarios de diferentes niveles, dio el banderazo oficial a libre tránsito y agradeció al presidente Felipe Calderón el apoyo a los sonorenses en esta demanda justa e hizo un llamado a la Unidad de Ciudadanos del Estado para tener la fortaleza de hacer lo correcto para Sonora. En el acto que marcó el inicio de operación del programa Modernización del Esquema Operativo que operará en las casetas de cobro de Estación Don, Fundición y Esperanza, el mandatario estatal destacó que continuará con las gestiones para lograr este mismo beneficio para los habitantes del centro y norte del estado. El día de hoy se está presentando el programa de modernización del esquema operativo de residentes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al sur del estado se le está dando libre tránsito en Sonora, que ahora en adelante a partir de este importante anuncio que hace el secretario, los residentes de Cajeme hacia el sur de Navojoa, Echojoa, Guatabampo, todas las comunidades aledañas ya van a poder pasar gratuitamente por las tres casetas sin un cobro. Es un logro muy grande que tenemos los sonorenses el día de hoy. Vamos caminando, estamos construyendo un nuevo Sonora y vamos bien y necesitamos tener esa unidad y esa fortaleza de hacer lo correcto para Sonora. Trabajar todos de la mano con el presidente Calderón, con los presidentes municipales para que a todos, absolutamente a todos, nos vaya bien. Gracias. 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 Gracias.